Sí, pero ahorita, como digo, la Fiscalía del Estado es la encargada particularmente de este proceso y una vez concluida, por ejemplo, si nos han buscado, estamos canalizando con Fiscalía en este momento, ellos son los que están haciendo la investigación, una vez concluida tendremos en su totalidad la información completa. La otra persona está estable, está fuera de peligro, no tiene ninguna complicación. Gracias por ver el video.